Hola mis amigos, aquí es su mundialmente famoso Chef Ramosito. Oye, aquí tengo un Magi Magi, un dorado, como le decimos nosotros en Cuba. Aquí le dicen Magi Magi, un pescado muy delicioso que lo podemos encontrar en todas las pescaderías de nuestra ciudad, inclusive en muchos restaurantes, es el filete principal en la oferta de la carta. Hoy vamos a preparar unas ruedas de Magi Magi a laquillos. Facilita vamos a hacer la plancha, todos vamos a hacer la plancha. Marcamos el pescado, como les dije. Esta es la otra parte. Esto nos va a ayudar a que no se nos bomba. Apuesto que con un chichillo, un aboginito, un devueltador. Estamos a hacer la plancha. Estamos a hacer los 그럼ings. Vamos, vamos a ver. Vamos a hablar de que hace. Aquí vamos, aquí vamos. Vamos a ayudar. Tremendo filetón. Aquí lo tenemos. Miren que filetón. La huella picó la miletón. Dejen más ahí imagen. Seguimos trabajando. Vamos a hacer varios platos. Busquen más videos. Vamos a hacer muchos platos con magia. El dorado cubano. Bueno mis amigos. Ya después de fileteado el pescado. Vamos a hacer un plato delicioso. Magia magia al ajillo. Un plato muy seguido. En todos los restaurantes. En todos lados. Aquí tienen el filete. Lo vamos a poner. Puede ser magia magia. Puede ser paco. Puede ser cualquier pescado blanco. O de masa roja. Lo pueden usar al ajillo. Siempre preparen. Preparen una pastica de ajo con aceite de oliva. Para que lo puedan poner. Vamos a echarle. Como siempre digo. Sal y pimienta. Ven. Sal y pimienta. Vamos a mantenerlo. Aquí. Yo siempre le doy un minutico por un lado. Y un minutico. Por el otro. Para cocinarlo. El pescado es muy blandito. La masa del pescado es muy blandito. Y es bueno que no se nos desbarate. Para que quede. Un plato bonito. Un plato. Bien. Mirable. Como digo. Bien bonito. Tenemos aquí. Ya lo vamos a volver a virar. Ahí está. Ahora vamos a añadirle. Vamos a añadirle el ajo. Arribita. La pastica de ajo. Lo vamos a virar de nuevo. Quemamos un poquito el ajo. Ahí está. Y le voy a añadir. Para refrescar. Un poquito de tomate. Mira aquí. Unos tomaticos picados. Se lo vamos a añadir. Para hacer una guarnición. De nuestro pescado. Esto podemos acompañarlo con un arrocito blanco. Un arrocito amarillo. Un arrocito pilaf. Un purecito de papo mascoteiro. Con lo que ustedes quieran. Ya esto lo podemos servir. El tomate nos va a ayudar a refrescar. Miren que delicia. Miren que delicia de plato. Aquí lo tenemos. Magi magia al ajillo. Con unos trocitos de tomate. Para acompañar. Ok. Recuerden. Suscríbanse a mi canal. Chef Ramoncito. Muchas recetas. Mucho entendimiento. Todos los jueves. La hora viene. Otra hora viene pronto. A las seis de la tarde. Nuestro gran programa. Cocinando con el Chef Ramoncito. Ya viene pronto. De nuevo este jueves. Con invitado de luz. Los dos ramones. Ramoncito. Los padres e hijos. Los padres. Rápido. Los padres. Los jiro. Son de agilibrador. Son de agilibrador. Son de agilibrador. Gracias.